¡Prepárate! Desde San Pablo, Huila, Oaxaca Surgió una institución en la música norteña Los corridos más perrones con su marca única Son relatos de cuestiones verdaderas Los norteísimos sicarios Siempre cantándole a la raza Que no se andan con chingaderas Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita No digo que tengo muchos amigos porque amigos son contados Desde el año 1997 llegan con un talento Los norteísimos sicarios para el pueblo Han dejado grandes impactos musicales Y así avanzando con fuerza con la gran aceptación Diente en la muerte luciendo mil llamativos colores Aquí llegan, su trayectoria es única Gracias a su profesionalismo, entrega, sencillez Son ya los consentidos de su tierra Un estilo norteño que ha llegado a altos niveles de audiencia con sus éxitos Sacando su tercera producción, el cual fue el repunto y la sensación En el disco fue machiado por su público Su estilo de hacer sonar sus músicas son únicas Que también le ponen sabor Por haciendo zumbar el acordeón y bajo sexo Llegando con un éxito y triunfo total en el extranjero Pero... ¡Aquí acá los tajanas! Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Hasta ahora, ya quince años de trayectoria Con ganas mis sicarios Con su séptimo disco grabado para cantar con sus corridos bravos El estado de negrito Pueblo en Morelos Yo tengo recuerdos por esos lugares Ante ustedes Ante ustedes Grupo que lleva la autoridad en el escenario Respetados por muchos y queridos por todos Con ganas mis sicarios En el norte mucha raza Nos apodan guajajitos Ha de ser por el estado O porque no se partimos Queda frente a ti ¡T accelerate! Y yo me pido hasta con mi vida, es conmigo Y me paraste como un dos paja Y tú me pido hasta el día en la tuya Y yo me pido hasta el día en la tuya Y yo me pido hasta el día en la tuya ¡Túle! Deja nada Vaya rosa Y yo me pido hasta con mis caminos Y yo me pido hasta con mi vida Y sigo diezmos Vamos, parece que lo piensas Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!